El comisionado residente ha hecho su trabajo y obviamente ha traído recursos a Puerto Rico como fueron los de Medicaid que se aprobaron con el Obamacare. Esta administración, sin embargo, desde que comenzó tenía dos rutas a seguir. La de creación de empleos, la de creación de actividades económicas mediante inversión de público-privada, pero optó por la ruta a la confrontación y por la ruta de irnos a la quiebra. El mecanismo para resolver esos problemas fiscales, o sea, desde el punto de vista de finanzas públicas es la Junta Federal, que se va a aprobar en las próximas semanas y a través de ese mecanismo Puerto Rico evita la ruta del abismo, la ruta de litigios que duraríamos 10 años en confrontación con estos acreedores sin hogar, crecimiento económico para Puerto Rico. Así que la posición de comisionado residente en Washington toma una vital importancia para Puerto Rico en estos momentos y por eso es que yo he estado visitando a Washington. Me he reunido con el congresista Nancy Pelosi, Sterling Hoyer, me he reunido con el Departamento del Tesoro. Nick Reijal es un congresista de West Virginia que perteneció a la Cámara por 30 años. Fue presidente del Comité de Recursos Naturales que atiende los temas de Puerto Rico. Además fue presidente del Comité de Transportación Terrestre de la Cámara y fue la persona con la cual yo tuve que trabajar para convencerlo de que aportara fondos federales para Puerto Rico y se otorgó la asignación más grande que fueron 307 millones de dólares para Puerto Rico en ese momento. Y él conoce mi trabajo, o sea, él vino aquí, visitó el proyecto, visitó la obra de infraestructura que se realizó bajo mi incumbencia como secretario y por eso es que me siento orgulloso de que él me pueda dar un apoyo, un testimonio de lo que yo puedo hacer e hice y que venga de él con tanta experiencia. Que tengo la experiencia como se vio al público, como catedrático universitario, como empresario y las destrezas para ser efectivo en congresos desde el día uno. Que estoy listo para ir a trabajar, conozco el ambiente, me comunico en ese ambiente, recibo respaldo de los congresistas y voy a poner todas mis energías al servicio del pueblo puertorriqueño a través de la posición que es más fundamental y más crítica de Puerto Rico en este momento en la coyuntura histórica que estamos viviendo. Yo te pido encarecidamente que me des tu respaldo con un voto por Pedro Pilbici y Carlos Pesquera. Tú me has visto a mí trabajando para obras públicas, haciendo obras de infraestructura a través de Puerto Rico y la misma persona que ha hecho eso, que hizo eso, con más conocimientos aún después de los años de experiencia como empresario, le va a servir a Puerto Rico a través de la posición de comisador residente en Washington.